muy bien amigos ahora vamos a seguir con la siguiente diapositiva que es la matriz bueno yo sé que tal vez tu docente en algún momento te va a decir sabes que quiero que trabajes con matrices en python una forma sencilla de trabajar con matrices en la siguiente vamos a crear nuestro archivo matriz punto p y vamos a crear por ejemplo lista 1 que va a ser prácticamente 11 12 y también va a haber la siguiente lista lista 2 que va a ser 13 16 perfecto y ahora nuestra matriz estará compuesta por lista 1 y listados y si mostramos esto print matriz así no vamos a ver que nos muestra como resultado vamos a ir a python matriz y como ven nos muestra una lista que contiene otras dos listas esto ya es una matriz esto que está así como ahorita lo ves prácticamente es tal cual como está aquí ahorita así de esta forma tú imagínate lo de esta forma sólo que aquí está de corrido que queremos hacer nosotros ahorita vamos a a lo que es vamos a poner un print el elemento de matriz y aquí vamos a poner lo que es el elemento de la matriz vamos a obtener por ejemplo print print de la matriz vamos a obtener el paso de la matriz en la coordenada 0 y también 0 o sea estamos aquí 0 0 0 0 sería 12 0 1 0 sería 13 y 1 1 sería 16 0 0 sería en la posición 0 y como podrás observar aquí me mostró el elemento de la matriz 0 0 0 0 sería 11 vamos a ver si eso es verdad si es que no muestra 11 y como podrás observar aquí me mostró el elemento de la matriz que fue 11 esto lo voy a poner acá arriba control x control v para que sea un poco más observable y aquí me muestra la matriz y aquí me muestra el elemento yo quiero el elemento por ejemplo yo quiero 16 va a ser 1,1 1 1 porque ahí va a estar nuestro elemento de la matriz ahí va a estar el número 16 como podrá observar aquí me muestra el 16 este es un ejemplo de una pequeña matriz puede haber una matriz por ejemplo de 4 columnas y muchas más filas por ejemplo aquí puede ver otra fila otra fila otra fila y así sucesivamente y son más complejas obviamente pero siempre acuérdate cómo es cómo es la lógica la matriz tú la podrás ver aquí de corrido pero tú siempre mantén en mente esto esta posición la matriz tal cual como te la ensayé en matemática así de esta forma y pues esto ha sido todo por el vídeo espero que hayas entendido esto ha sido todo por el vídeo espero que hayas entendido nos vemos hasta la próxima